La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me pueden decir por favor si ya me escuchan? Buenos días. Bienvenidos todos los que ya están conectados. ¿Cómo están? Bien, vamos a dar inicio a la transmisión del día de hoy. Estaremos hablando acerca de lo que es la seguridad integral con ICBIS. Por favor, si me apoyan los que ya están conectados aquí en el chat para que me comenten si se está escuchando o si hay algún problema. También por aquí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, como ya saben, la dinámica de los webinars es aquí mediante el chat, por favor. Me dicen también si se ve la pantalla, si están escuchándome. Perfecto, aquí me están comentando ya que se escucha, se ve bien, todo perfecto. Denme nada más, por favor, dos minutos para dar inicio. Este, o un minutito ya, ya vamos a dar inicio. Este, nada más un pequeño tiempo para, para, eh, estén aquí algunos pendientes en la, en la fila de conexión para dar, eh, paso a que se conecten. De igual manera, este, pues los que ya están aquí próximos a la conexión, eh, los esperamos y pues continuamos, ¿vale? Gracias. Listo, eh, pues vamos a dar inicio. Muchas gracias, este, todos los que ya nos sintonizan. Bienvenidos, espero que estén muy bien. Eh, aquí, este, pues es un gusto, un placer hacer esta presentación respecto a lo que les he comentado de lo que es la seguridad integral con ICBIS. Eh, como ustedes, eh, me imagino que ya han manejado algunos productos ICBIS. Eh, si no, pues los invito a que, si apenas están empezando, que van a, a implementar la marca, que vayan a empezar a conocer, pues, eh, que vayan aprendiendo, que vayan conociendo un poquito más acerca de lo que, de lo que hace ICBIS. Entonces, normalmente, perdón, hacemos relación a lo que son las cámaras de seguridad, cámaras inalámbricas, eh, son dispositivos que, pues, se han venido, eh, manejando, que hemos, hemos estado trayendo diferentes, eh, características en cada uno de ellos. Y, pues, que ahorita se ha, ha crecido bastante en cuestión de la inteligencia artificial, de los analíticos más especializados. Y, pues, la finalidad es que tengamos la protección necesaria en nuestro hogar, oficina o en el, en el lugar de interés, ¿no? Entonces, eh, ICBIS realmente va más allá de solo las cámaras de seguridad. Ahorita, pues, realmente está, eh, estableciendo una seguridad integral con la parte de, de acceso y con lo que son los sistemas de alarma. Eh, prácticamente, pues, nosotros lo que manejamos somos, son sensores, perdón. Y, pues, vamos a ver, eh, cuáles son los dispositivos que, que ICBIS está manejando actualmente. Eh, por ahí traemos también algunas sorpresas. Este año van a llegar equipos nuevos, van a, vamos a empezar a incursionar en, en nuevos productos. Todo esto, pues, enfoca principalmente al mercado doméstico, al, al, a lo que son los, eh, pues, los hogares, vaya, oficinas o pequeños negocios que podemos ofrecer, que podemos apoyar a nuestros clientes. Y, bueno, pues, vamos a, a dar inicio. Y, dentro de, de lo que tenemos hoy, pues, vamos a hablar primeramente de lo que es el videoportero de ICBIS. Eh, aquí en Cisco, pues, se ha estado manejando otras líneas, otras marcas de videoporteros, que realmente, eh, pues, estamos acostumbrados a tener un, un monitor, a tener, este, la conexión a la aplicación. Entonces, ICBIS, eh, viene a la vanguardia con este tipo de dispositivos. Ahorita, eh, como lanzamiento que tuvimos este año, es el, el modelo CSHP7. Este dispositivo, pues, es un frente de calle que comúnmente estamos, eh, acostumbrados a, a utilizar y una pantalla. Eh, estos dos dispositivos tienen comunicación mediante dos hilos. Es la, la conexión que se hace actualmente. El monitor, eh, trabaja, eh, mediante Wi-Fi. Es decir, ya una vez que lo, lo conectamos a la red Wi-Fi, lo vamos a visualizar desde la aplicación. Como lo agregamos, realmente todos los dispositivos ICBIS se caracterizan por no necesitar una computadora para ser funcionales. Por lo tanto, eh, al igual que las cámaras, el monitor cuenta con un código QR. Sencillamente alimentamos el monitor, escaneo el QR y lo conecto a la red Wi-Fi, donde va, va a estar instalado, donde se va a estar utilizando. Y, pues, vamos a tener ahí ya la comunicación con el frente de calle. Este, tiene una protección IP65, que es para colocar en exterior con protección. Si se recomienda bastante que le pongamos ahí una protección para el exceso de, de agua, como el, la lluvia, el chorro o, o este, el exceso de polvo. Pero si va en exterior, se puede poner con protección sin ningún problema. Eh, no sé si los que me están sintonizando hayan manejado, eh, los videoporteros de High Beach. Yo no he manejado de algunas otras líneas que ya tenemos, en las cuales, pues, ustedes veían que tenemos la llamada a la aplicación, que podemos, este, tener diferentes métodos de apertura, que ahorita vamos a ver, y también si podemos compartir. Una característica que tiene EasyVis en sus dispositivos es el almacenamiento, podríamos llamarlo redundante, podríamos llamarlo como respaldo, porque nos permite almacenar una memoria micro SD y, de la misma manera, podemos almacenar en la nube. Entonces, al tener el servicio de nube y tener, eh, la micro SD, tenemos, la verdad, completamente protegido el, el hogar, la oficina, ese espacio donde estamos utilizando los dispositivos y, pues, la principal razón es que, si, si llega a haber una desconexión de internet, por ejemplo, eh, el dispositivo sigue guardando en la memoria. Digamos que le pasó algo al dispositivo, que ya no está grabando en la memoria, que algo pasó, se queda hasta ese último momento la grabación en la nube para nosotros poder consultar y verificar qué pasó. Asimismo, el, el frente de calle tiene una gran apertura en el campo de visión que nos da 162 grados, entonces, es una completa cobertura para que podamos, eh, visualizar quién visita y, pues, tener ahí la, la evidencia. Vamos a ver, dentro de las formas de desbloquear que tiene el videoportero, pues, utiliza lo que es un TAG, es un TAG de encriptación propietaria, es una tarjeta tipo EM o proximidad, pero no es una tarjeta de proximidad, eh, que manejamos en el área de control de acceso y que pueda ser compatible con este dispositivo, sino es un, es un TAG, eh, con encriptación propia, desarrollado a la medida directamente para estos dispositivos, lo que significa que, pues, nos da más seguridad, que no cualquier TAG nos va a poder abrir y, y no de una manera tan, tan insegura, ¿no? Esto nos da muchísima seguridad, le incluye dos TAG y hasta el momento se va, se va a estar manejando con dos TAG. Más adelante o en el futuro, pues, vamos a verificar hasta cuántos nos va a poder soportar, pero de entrada incluye dos y va, y va a trabajar así con esos dos. Entonces, podemos desbloquear también desde el monitor, eh, incluso sin que exista una llamada, es decir, yo abro el monitor, veo la cámara del frente de calle, presiono para aperturar y sin problema apertura, o bien, al momento de recibir la llamada al monitor, pues, ya puedo realizar la apertura de, de la puerta. Eh, algo bien importante también aquí, en lo que es el frente de calle, tiene dos salidas para conectar ya sea una puerta y un portón, este, un, un eléctrico. En una de las salidas nos manda 12 volt, es bien importante que, que tengan en cuenta esto, que lo puedan medir para, este, energizar ahorita más adelante, les voy a mostrar cómo, cómo es la conexión que recomendamos para las cerraduras, pero, de entrada, pues, sí, sí les digo que tenemos ya la gran ventaja de que soporta hasta dos, eh, dos puertas, un portón y una, una cerradura. Y, pues, la otra, el otro método de acceso es el de, eh, que tenemos a través de la aplicación. Nosotros podemos tener la apertura directamente a, a nuestro alcance. Es decir, pues, yo reviso, tengo una llamada aquí en la aplicación, este, puedo aperturar, puedo ver quién visita. Y, pues, también, este, el audio de dos vías, este, lo que les estoy comentando, la apertura remota. También estos dispositivos, lo que hacen, si dicen, en, en la protección de, de privacidad, es, eh, el cambio de voz. ¿A qué nos referimos con esto? A que, como es un dispositivo que se enfoca al hogar, por ejemplo, podemos seleccionar el tipo de, eh, ¿cómo se dice? El tipo de, de voz. Es decir, cuando yo selecciono cambio de voz, me aparece como un payaso, me aparece como una persona adulta, un adulto mayor. Y, digamos, que hay un horario en el que hay menores, eh, no tan pequeños, ¿verdad? Pero, o bien, que ese, esa, ese pequeño contesta o algo, pues, no se sabe si es un adulto, si es un niño, o quién está contestando, buenos días, hola, si le ofrece algo, etcétera, porque nos va a, pues, cambiar la voz, ¿no? Este, una voz de payaso, por ejemplo, pues, es algo gracioso, o, o una voz de un adulto mayor, que, eh, una persona adulta vaya, pues, que nos vaya a confundir a, ya sea un intruso, alguien que esté por ahí revisando quién está en casa o quién está en, en ese espacio, ¿no? Este, ¿cómo realizamos la conexión a la cerradura? Ahora, pues, bueno, tenemos aquí dos ejemplos, uno con una cerradura eléctrica y uno con una chapa magnética. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar un ProRelay. Aquí, si es Delay, por favor, no lo olviden, es, es utilizar un ProRelay para realizar las conexiones. La cerradura es bien importante que se alimente con su fuente independiente. ¿Por qué? Pues, porque tenemos cerraduras que van a 110 directamente, tenemos cerraduras que son de 24 volt, de corriente alterna, de corriente directa, etcétera. Entonces, para, para no, eh, ligarnos a un solo producto o, o tener a, eh, ¿cómo se dice? Cualquier detalle, ¿no? Para, para tener más amplia gama de productos que podemos integrar con este videoportero, pues, solamente es utilizar el ProRelay y sobre todo para la parte de apertura, para la operación de la cerradura con el videoportero, eh, para todo de manera general. Entonces, eh, aquí, pues, les ofrezco un diagrama. ¿Qué cable recomendamos para hacer esta conexión entre el videoportero y el monitor? Que es bien importante. Eh, yo recomiendo bastante el calibre 18, que es el que, pues, funciona muy bien en, en dispositivos de acceso, o en, en instalaciones que van para, para control de acceso. Eh, la distancia, yo les recomiendo que sea menor a 100 metros. Siempre que sea menor a 100 metros. Se, se puede utilizar UTP también, sí, claro, 100% cobre. Pero yo, la verdad, no recomiendo mucho el UTP cuando existen dispositivos de, eh, como de audio y video, eh, a largas distancias. La verdad es que lo recomendaría si vamos a poner a 20 metros, 30, algo pequeño, algo más, más cercano. ¿Por qué? Porque la comunicación de audio, por ejemplo, pues, puede tener ruido, puede tener distorsiones, o no ser la más efectiva, aunque tengamos el cable, el mejor cable. Entonces, la verdad es que, eh, pueden probarlo, pueden utilizarlo. Cualquier duda que tengan, eh, háganmela llegar aquí al, al chat, y pues, ahí vamos atendiendo oportunamente. Este, vamos a la siguiente. Eh, también tenemos lo que es un videoportero con mirilla. Este va directamente en la puerta. Tenemos la mirilla y tenemos en la parte interior una pantalla que es de 4 pulgadas, que nos permite, pues, visualizar quién está llamando, nos permite tener interacción con el visitante. Este, es una pantalla que trabaja con batería. Este, también puede almacenar en lo que es la nube, puede almacenar en micro SD. Y el tipo de grabación que hace este dispositivo es al momento de timbrar. Al momento que alguien llega, presiona el botón, yo puedo, puedo timbrar. Este, este, ¿qué más? Ah, es lo que, la parte del diámetro de la puerta es para puertas que son de 35 milímetros, 3.5 centímetros, hasta 10 centímetros, es lo que podemos recomendar. Bien, entonces, ¿cómo se alimenta lo que es la mirilla? Este, la mirilla se alimenta de lo que es el, la pantalla. Como ven aquí en la imagen, es una pantalla de batería, es recargable. Y, pues, la podemos tener conectada directamente a la pantalla. Y, de ahí, podemos tener ya la comunicación con, con este dispositivo. Eh, pues, su cámara, 2 megapíxeles, un infrarrojo de 3 metros, suficiente para detectar cualquier visitante, cualquier persona que esté por aquí, este, visitando, ¿va? Bien, eh, a ver, por aquí voy a revisar si tenemos algunas preguntas. Este, para, hay, hay algo que se alimenta. Hay algunas preguntas que voy a estar contestando aquí. La verdad, voy a tratar de contestarlas todas. Las que no, por favor, ahorita les voy a pasar mi correo para que me, me hagan llegar, este, esas preguntas. Aquí le agradezco mucho a, a un, un participante que me, me comenta que, este, que le gusta, pues, las cámaras, están muy estéticas, el alcance de las antenas. Y, sinceramente, estos dispositivos, lo que es EasyVis, este, voy a hacer un paréntesis, tiene certificación y tiene, eh, galardones de, de haber ganado como cámara número uno en conectividad Wi-Fi. Ahorita, pues, a nivel internacional está en varios, en varios, este, países de Europa y, este, en Asia, en, prácticamente a nivel mundial está en casi 150 países la marca. Y, la verdad es que ha tenido certificados como la cámara número uno en conexión Wi-Fi. Hay varios países donde sí se ha otorgado ese certificado para que también no tengan duda en esa cuestión. Eh, teniendo una red estable, las cámaras van a funcionar correctamente. Entonces, eh, por favor, pues, no, no tengan duda en cuestión de la operación de los equipos, este, y lo que se presente, pues, lo, lo atendemos particularmente, ¿vale? Este, ¿qué más podemos tener aquí? Ah, en la parte de acceso, pues, lo que es la cerradura. Eh, no sé si ya hayan estado utilizando esta cerradura, que ya tenemos algún tiempo con ella. Es una cerradura que se recomienda tenerla en interior, eh, ideal para, para Airbnb, para edificios, para departamentos, sobre todo, los departamentos que están, este, siendo alquilados por, eh, visitantes, o bien en su casa, en habitaciones, en diferentes, en diferentes escenarios la podemos utilizar, pero, pues, es una cerradura que ahorita ya en cuestión de, de métodos de desbloqueo está muy completa. ¿Qué es lo que hace la cerradura o qué es lo que soporta? Pues, nos soporta hasta 50 huellas, 50 tag, 50 contraseñas, la parte de los códigos de acceso temporales, que muchísimas marcas no las tienen. Nosotros aquí les ofrecemos esa parte de los códigos temporales. Ahorita pueden agregar hasta tres códigos, pero estamos esperando una sorpresa de, de al momento de hacer una actualización, ya nos permita más códigos temporales. Entonces, eh, los códigos temporales se generan en la aplicación, una vez que la cerradura es vinculada al hub, que ustedes están viendo aquí un modelo que es el CSA3. Entonces, aquí en este, en este modelo que tenemos aquí, este, vinculamos la cerradura mediante el protocolo ZigBee, eh, no, la cerradura no maneja otro tipo de, otro tipo de conexión, ya sea Wi-Fi, Bluetooth, etc. No, esta cerradura es únicamente ZigBee para vincularse a lo que es el hub. Una vez que se vincula al hub, ya podemos tener comunicación a la aplicación. Ya desde la aplicación podemos estar administrando todas esas huellas, los tags, las contraseñas que hemos agregado, las podemos administrar desde la cuenta de la aplicación donde tenemos agregada la cerradura. Podemos cambiar el nombre. Al momento que alguien timbra, podemos, eh, saber, eh, que alguien, hay algún visitante, podemos saber quién entró, quién salió, porque me va a registrar, eh, eh, los eventos en la aplicación cada vez que alguien esté, esté entrando o saliendo de ese lugar. Eh, actualmente tenemos ya la parte de apertura remota, es una función que se agregó recientemente a la, a la cerradura, pero para tener la apertura remota con esta cerradura es bien importante utilizar una cámara EasyBee que se vincula a la cerradura y aquí les presento el modelo que es el CS-H3C. Es una cámara que, eh, este, ahorita la tenemos en, en precios súper bajo para ayudar también a, a la adquisición y que, pues, la inversión no resulte tan alta y que puedan hacer esa función de apertura. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la cerradura nativamente no traía esta función, pero vemos la necesidad que, que se presenta. Con EasyBee hemos tenido, eh, necesidades de, de mejora de productos, hemos tenido, eh, de lanzamientos también, eh, y se han ido realizando poco. Poco a poco, este, también por si tienen ustedes algún requerimiento que nos puedan hacer llegar, es muy bienvenido para dar seguimiento y para hacer una, una mejora en una implementación en la marca y ofrecer al usuario final las soluciones que está esperando. Entonces, aquí el, el tema de vincular la cerradura a la cámara principalmente es por su seguridad. ¿Por qué? Porque al momento que vinculo la cámara a la cerradura para poder aperturar la, la cerradura de manera remota, yo tengo que entrar a la cámara, validar que la persona que está visitando es un conocido que realmente, eh, tal vez no esperaba o es un esperado como sea, pero es alguien de mi confianza, es alguien a quien yo puedo abrirle. Entonces, ahí directamente ya me da la opción de desbloqueo remoto. Entonces, de esa manera, pues nos da, nos da más seguridad. Si tienen alguna consulta o algo, pues adelante. La, la cerradura utiliza baterías. Pueden estar monitoreando el consumo de la batería, pueden estar monitoreando, este, el nivel de batería que tiene. Les empieza a notificar cuando ya tiene un 30, un 20 por ciento para que se empiecen a prevenir y realizar el reemplazo correspondiente y en el tiempo oportuno. También tiene la cerradura la apertura con llave mecánica. Es muy común que me ha tocado que, oye, es que la cerradura no cierra o no abre porque tenemos la llave mecánica abierta. Entonces, ahí es bien importante, como es un método que no es digital, por así decir, este, a lo mejor no se está notificando, pero como nos damos cuenta, pues no podemos retirar la llave. Es también una parte de seguridad, que si la, la llave de la cerradura está abierta, no la podemos retirar. Entonces, de esta manera, pues tenemos más seguridad todavía en lo que son estos dispositivos. ¿Va? Bien, entonces, viene ahorita una nueva cerradura con EasyBiz. Esta cerradura tiene dentro de las mismas características que yo acabo de mencionar con L2S. Ahora tenemos DL05, pero adicional a los TAG, los códigos, la huella, que podemos generar códigos temporales. La diferencia con esta cerradura es que ya no requiere hub. Si nos regresamos un poquito a lo que es la cerradura L2S, esta sí requiere hub, lo incluye. Es una gran ventaja también que tenemos, porque muchas marcas del mercado no incluyen el hub, y es comprarlo por separado y pues estar ahí buscando. Entonces, la verdad es que no requiere hub, y esto ya es una gran ventaja. Se vincula directo a la aplicación, se vincula igual como una cámara con el QR. También es Bluetooth, trabaja mediante la conexión a nuestro celular. Mediante Bluetooth podemos abrir. A diferencia de L2, ya esta tiene la protección para exterior y comunicación Wi-Fi. Entonces, si se fijan, pues ya tiene ciertas mejoras, un cambio físico y estético que también se ve muy sofisticado, que empieza a darle ya otra visualización a lo que es el hogar, a lo que es la puerta. Este, algo bien importante también que tienen estas dos cerraduras, que se me pasó a comentar en L2S, es la contraseña antiespionaje. Como ven, soporta hasta 50 códigos para accesar. En esos códigos, digamos que para registrarlo me pide de 8 a 10 caracteres, no, perdón, 6 a 10 caracteres en la contraseña. Entonces, al momento que yo voy a colocar la contraseña para abrir la cerradura, puedo colocar hasta 20 caracteres, no importa cuántos caracteres ponga antes del código correcto. Es decir, yo voy a poner, por ejemplo, digamos, n caracteres, voy a poner n números, no, voy a poner aquí los números que van a, van a, este, ponerse, no. Y luego voy a poner n números, o sea, cuántos son, pues son, o bueno, a lo mejor es más fácil ponerle con números. 1, 2, 3, que yo los escribo, pero perdón, eh, ahí, este, no es tan fácil aquí la mano alzada. 4, 5, digamos que mi contraseña es 5, 6, hasta el 6, ¿no? Y luego voy a poner n números al final. Todos estos caracteres, todos estos números, no debe pasar de 20. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a llegar y voy a empezar a teclar los números que sean, no importa cuáles, pero voy a teclar el código correcto dentro de estos números al inicio y al fin los coloco y me puede aperturar. Digamos que perdí la cuenta, ya no sé cuántos coloqué al inicio, pero coloqué el código correcto y el último código correcto era el 6, que era el, por así decir, el número 20, abrió sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la cerradura ya reconoce que tenemos, eh, ¿cómo se dice? Que tenemos el código temporal, perdón, el código antiespionaje. Entonces, como ya lo, lo estamos utilizando, pues simplemente también es una forma de, de protección. ¿Alguna duda que tengan aquí? Recuerden comentarlo, recuerden, este, estamos sin ningún problema. Y vamos a ver a continuación, pues, parte de cómo, de cómo opera, de cómo trabaja. Entonces, la cerradura almacena lo que son los métodos de acceso, tanto en L2S como en DL05, almacena todos los métodos de acceso, huella, tag, código, en su memoria interna. Digamos que se fue a internet, que algo pasó, no hay conexión, no la veo porque es algo típico que puede pasar en cualquier red, en cualquier situación. Entonces, este, la cerradura va a seguir funcionando, va a seguir operando, porque los métodos de acceso están directamente en su, en su memoria interna. También tiene la parte de seguridad, después de cinco intentos, pues se va, se va a bloquear la cerradura. Es bien importante aquí, porque cuando estamos configurando inicialmente, podemos tener, este, intentos fallidos, y, pues nos va, nos va a bloquear. Después ya no va a aceptar, entonces es bien importante decir, ¿sabes qué? Ya me equivoqué, ya, ya, este, no, no se aperturó, algo pasó. Me espero cinco o diez minutos y ya puedo continuar con lo que estaba haciendo en cuestión de configuraciones, de abrirla, etcétera. Bien, esta nueva cerradura, lo que es DL05, la vamos a manejar en dos presentaciones. Una con lo que es el casete interno tipo americano, que viene sencilla, que trae nada más estos dos, como pestillos, pernos, y acá, la versión R2, R200, continúa con esta parte, o el mismo casete que L2S. O sea, es prácticamente los mismos, la misma seguridad, vaya, porque es una cerradura que se considera de seguridad para que la podamos colocar en puertas de seguridad, obviamente metálicas, de madera, etcétera, pero que son puertas que cumplen o que exigen ese requisito de tener más de tres o cuatro pestillos o varillas para cerrar. Y ahora vamos a ver la parte de los sensores. Dentro de lo que es el acceso integral, pues tenemos, ok, ya abrimos la puerta, ya accesamos, pero ¿qué sigue? Bueno, pues yo quiero proteger más, quiero tener evidencia de quién entró, quién salió. Pues tenemos aquí lo que son los sensores. En la parte de lo que es el hub, que lo tenemos disponible con lo que es el sensor PIR, el botón de pánico o botón inteligente, como sí le llamamos, y el contacto de puerta. Nos admite hasta 32 dispositivos. Todos estos dispositivos, como ven aquí, se manejan mediante Zigbee. Todos los eventos se registran en la aplicación. El hub funciona mediante Wi-Fi o funciona cableado. Una característica importante es que este mismo hub es el que incluye también la cerradura, lo que es L2S, y nos sirve, si compramos la cerradura y tenemos ya el hub, podemos comprar los sensores por separado y hacer un sistema más seguro y más completo en el hogar. Y pues aquí les presento prácticamente cada uno de los sensores. En el caso del sensor PIR, trae una capuchita, aquí en la parte derecha la podemos ver. Esta nos ayuda a disminuir la altura para tener la inmunidad a mascotas, a disminuir lo que es la detección de ya sea un perrito, un gato, y que podamos tener notificaciones exactas, notificaciones precisas. También podemos vincularlo a cámaras para el momento que exista algún evento, pues tener ahí un registro de video, un registro de qué es lo que sucedió en ese momento. Trabajan con baterías, también es muy importante. Y en este sensor PIR hay una característica muy relevante que, a diferencia de cualquier otro sistema de alarma o cualquier otro PIR, que nos notifican cuando detectan movimiento, cuando detectan una intrusión. Este sensor tiene otro método adicional de configuración en el cual nos va a notificar cuando nada se mueva. Nosotros podemos configurar este sensor, podemos tener dos, por ejemplo, uno que me notifica cuando hay movimiento, cuando alguien llega, etc. Y podemos tener el otro escenario donde yo quiero que me notifique si nada se mueve. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo una mascota, a lo mejor tengo pequeños, unos niños, no sé. Y le configuramos el tiempo. Si en cinco minutos no se mueve nada, notifícame. En media hora no se mueve nada, notifícame. Entonces podemos estar ahí jugando con los tiempos de detección para que nos notifique en caso de que no se mueva nada. Entonces también este lo podemos utilizar para cualquier tipo de escenario donde necesitamos esta característica. Y bien, ahora lo que es el contacto magnético de puerta, ventana, pues también viene con batería, con el vínculo a cámaras, los tonos seleccionables. Todos los sensores tienen esa función, esa característica de que pueden trabajar con tonos seleccionables. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a elegir el tono que sea de mayor agrado. Pues de batería, en la parte del vínculo a lo que es el hub, pues también gran alcance. Entonces no hay ningún problema. Es muy importante la instalación, que quede súper, súper juntito para que pueda trabajar y operar correctamente. Y vamos a lo que es el botón inteligente. Este botón inteligente tiene la función de botón de pánico para en caso de que exista algún enfermo, un adulto mayor o cualquier circunstancia que yo necesite notificar o alarmar. Esa alarma pues nos llega a la aplicación y nos llega al hub. También tiene la función de control para silenciar la alarma del hub. El momento que sucede un evento que está la alarma sonando, pues podemos silenciarlo con este control. Entonces nos sirve como botón de emergencia y como control para desarmar y armar. También tenemos lo que es la sirena. Esta sirena ya está próxima a llegar. Es una sirena que podemos colocar también en exterior. Su alcance pues está un poquito bastante adecuado. Tiene hasta 105 decibeles. Le podemos configurar. Igual se vincula mediante Zigbee. Es una sirena que podemos utilizar con baterías, las cuales incluye son cuatro baterías o bien podemos conectarla cableada. Si yo no quiero estar utilizando las baterías, si no quiero estar haciendo ese reemplazo, puedo cablearla o viceversa. Si no quiero tener cableado o no necesito, podemos tenerla con lo que son las baterías. y pues tiene lo que es la alarma de manipulación, las alertas al instante para que no vayan a moverla, ¿verdad? Y lo que es el sensor de temperatura y humedad. Este sensor pues nos viene a traer el indicador de lo que es la temperatura, la humedad. Podemos configurarla para que nos marque en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Y pues de igual manera también con lo que son las baterías, un dispositivo muy atractivo, sobre todo estético, que me están comentando aquí en el chat. Muchas gracias por esos comentarios. Este sí es una marca que la verdad yo recomiendo muchísimo porque aparte de lo estético, lo sencillo y segura, porque también tenemos esa seguridad. Y sobre todo la aplicación. La aplicación que utilizan estos dispositivos pues es una aplicación muy completa, muy sencilla, muy dinámica y sobre todo que podemos personalizar todos los dispositivos que tenemos agregados. Y también vamos a tener aquí, o tenemos ya más que nada el sensor de humo que también podemos vincular y pues para estar más protegidos. Más adelante, porque si me han estado preguntando, tendremos un otro sensor ya para lo que es el monóxido, el gas. De momento no ha llegado, pero sí lo esperamos tener. Y el sensor de inundación. Este sensor pues nos va a notificar cuando hay alguna fuga de agua. Es muy común en ciertos sitios del hogar, de la oficina, de diferentes espacios, donde podemos tener fuga y no sabemos, una fuga inesperada. Y con estos dispositivos, pues ya la podemos tener configurado. Y pues aquí es un escenario como lo podemos ver comúnmente ya en una instalación real, una instalación pues ya en un hogar. Les voy a mostrar ahorita en lo que es la página, en nuestra página de Syscom, cómo podemos o cómo encontramos los dispositivos. Es bien importante porque pues podemos encontrarlos pues únicamente con una palabra. Tecleamos la marca. Ahorita les voy a decir cómo. Nada más, les quiero mostrar aquí, por ejemplo, lo que es el videoportero. Por si les quedó alguna duda o algo, pueden venir a consultar aquí a la página. Algo que no recuerdo si les comenté, es una conexión dual. Ya puede trabajar en 2.4 y 5. Aquí les tenemos la recomendación de lo que es el cable que se utiliza. El tag que recomendamos que está por llegar próximamente y de igual manera las conexiones que les mostraba hace un momento. También el cómo va la conexión en la parte posterior del del frente de calle del monitor. ¿Vale? El frente de calle se alimenta del monitor. El monitor utiliza una fuente que incluye de 24 volt y le permite hacer la alimentación tanto del monitor como del frente de calle. Aquí tenemos información que ustedes pueden consultar, que pueden verificar y cualquier duda que tengan o algo nos pueden contactar. Voy a mostrar también cómo buscar. La verdad es que yo les recomiendo así bien sencillo. Pongan el nombre de la marca, le dan Enter y nos van a salir toda la línea de productos que tenemos registrados con la marca, que son cámaras, videotimbres, tenemos por aquí los paneles, diferentes dispositivos que ustedes pueden conocer, que pueden utilizar. Tenemos lo que es el almacenamiento en Cloud. Ustedes pueden comprar el código de acceso, se lo dan de alta a su cliente y tiene un año de vigencia esa licencia para lo que es almacenamiento. Es conveniente para usted como integrador porque tiene un precio accesible y puede tener un pequeño margen de utilidad al vendérselo a lo que es el integrador. Aquí pueden buscar, tengo también aquí de este lado lo que son los sensores, los que ya tenemos ahorita para que ya les mostré y que ustedes puedan irlos conociendo, que los puedan ir viendo, dudas que tengan, no sé si tengan por aquí alguna duda, algún comentario. ¿Cuántos dispositivos se pueden agregar a la aplicación? Hasta ahorita es ilimitado lo que la aplicación soporta, pero hablamos de un hub como el que tenemos aquí. ¿Dónde lo tenemos? Como este hub, nos va a soportar 32 dispositivos añadirlos. También en la cerradura cuenta como un dispositivo. Por aquí me comenta alguna persona para ser partner de la marca. Con muchísimo gusto ustedes pueden registrarse, pueden ser partner, pueden firmar un contrato para que tengan muchos beneficios. Por ahí si gustan mandarme correo, les voy a dejar aquí al final, les voy a poner mi correo para que cualquier duda que tengan me puedan hacer llegar o me puedan enviar sus comentarios o solicitudes. les dejo el correo pero un segundo vale, voy a ponerlo acá porque quiero que lo puedan ver bien. Entonces alguna duda comentario que tengan con mucho gusto estoy aquí a sus órdenes. Bien, son minúsculas todas, ¿ok? Entonces por favor háganme llegar esos comentarios, esos mensajes, esas dudas, todo lo que deseen expresar, pues con muchísimo gusto les vamos a estar apoyando. Vamos a ver. Bueno, aquí me preguntan si para unirse al programa de ICBIS, pues nada más es necesario ser cliente de Cisco, siendo cliente nuestro, ya pueden distribuir la marca y pues manejar absolutamente todo lo que la marca ofrece. Aquí con mi correo por favor, cualquier duda que tengan, sin ningún problema les voy a enviar la respuesta. La persona que pregunta aquí si es necesario ser empresa o persona física, no sé si sea un usuario final o sea un cliente dado de alta con Cisco, si está dado de alta con Cisco, sin problema puede distribuir la marca, nada más, por favor, mándeme un correo, si está teniendo algún detalle, porque de entrada, cuando sea de alta, pues tiene la apertura para distribuir, entonces, en caso de que tenga algún detalle de que no pueda, por favor, escríbame y con mucho gusto yo aquí les apoyo, vale, entonces, pues hemos llegado a la parte final de esta presentación, estoy muy agradecida con ustedes por su participación, su puntualidad, que estuvieron por aquí muy temprano, yo espero verlos próximamente en otra presentación, voy a tener otros lanzamientos, vamos a tener nuevos productos este año, y espérenos por favor, aquí los vamos a estar publicando, y pues vamos a hacer ahí los lanzamientos, yo les agradezco muchísimo, y si no hay más preguntas, más dudas, me despido, y pues esperamos próximamente, como les digo, tener más productos para ustedes, muchísimas gracias, y pues estoy a sus órdenes. y a sus órdenes. Gracias por ver el video.